El joven Acuña Jr., quien es considerado como uno de los jugadores más emocionantes y electrizantes del juego, por la manera que se divierte en el terreno, regresó a las grandes ligas para ponerle un poco de emoción al béisbol y darnos algo diferente a lo que inicialmente estábamos viendo. Y es que tras ya estar retomando lo que es su verdadero ritmo, luego de haber llegado de una terrible lesión, se ha mantenido entreteniéndonos de la mejor manera. Principalmente luego del primer y segundo home run, en especial este último, el cual fue publicitado por cada una de las páginas donde se promueve el deporte en general, solo el béisbol y hasta en algunas páginas de baloncesto. Esto es debido a que Acuña es un jugador muy impredecible. Ya nos había sorprendido con un perreo que fue popularizado en República Dominicana por el artista urbano Rochi RD, destacando que ya era utilizado por otras figuras en otros deportes. Pero ahora volvió a ser otro perreo mucho más conocido, esta vez emulando lo que es el popular silenciador del rey LeBron James. Un perreo en contra de los cerveceros de Milwaukee, que ponía la primera carrera del juego. Luego de un batazo que salió del parque conectado al Sae John de la Liga Nacional Corbin Banks. Pues tras esto llegar a ser visto por la leyenda viviente de la NBA, no tardó en pronunciarse vía redes sociales, donde a través de su cuenta de Twitter dijo lo siguiente. Sí señor, la mandó para la calle y luego hizo el silenciador. Así expresó LeBron, destacando que el basquetbolista está muy de cerca no solo con el baloncesto, sino con un sinnúmero de otros deportes, ya que cada vez que puede se deja sentir y esto es un vivo ejemplo de ello. Pues Acuña, al saber eso, también se manifestó, pero con muy pocas palabras. Ya que luego de que la cadena ESPN subiera la respuesta de LeBron, también vía Twitter el jardinero dijo que no sabía qué decir, pero que estaba muy emocionado. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y de relato. Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima.